¡Ey! ¿Qué onda, Flaves? ¡Ay, güey! ¡No te ríes! Flaves, ¿qué onda? Este, aquí estamos... ¿Cuál es la base? ...haciendo un video. Porque así... ¿Qué hora es ahorita? La 1 de la mañana. Son las 12.36. 12.36 AM. Muy bien. Me quieren maquillar y pues les dije que si lo grababa, si me dejaba. Y pues si jalaron y... Conquilé tu viro y prender para el la base. ¡Pérame! Aquí estoy. El que madruga ya es la ayudante. Y me van a maquillar, Flaves. Primal fijado. ¡Amén! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Eso va a ser el último video! ¡Ay, goquina! Y pues ya, Flaves, vamos a empezar. Nunca que se callaron, pero ya, vamos a empezar. A reposar. Yo no les voy a decir nada, ¿eh? La base. ¿Esta es la base? Sí, ¿verdad? ¡Uy, tú estás bien pendejo! Es la base. ¡Ay! ¡Nos van a superar el video! ¡Ay, no sé! Aquí está la base, güey. Antes de la base, van a probar. ¡Esperate! ¡Ay, chicos! ¡Ay, no! ¡Me voy a rayar la mitad! ¡Ay, no! ¡Ah, bueno sé! ¡Hay más chueca que mi nariz! ¡Y sí! Primer? ¡Hey, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Marcas no, verdad! ¡Ay, no, sí! ¡Ay! ¡A ver, agarla, agarla! ¡Espúrate! ¡Ay, pero todo está lleno de brillo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, yo no sé! ¿La prebase? Sí. ¡Güey, yo no puse eso, a ver también! ¡No, tú no lo pongas! Yo te lo gané. Ah, es que le voy a hacer que no sale otra vez. ¿Para qué la prebase? ¿Por qué no le sale? ¡Así es! ¡Agüita! Sí, así es. ¡Es un tonto! ¡El rancho! ¡Payase! ¡Hazlo más para acá, güey! ¡Ya no conecta! ¡No, sí! A ver, es que yo estoy como tan mal ubicado. ¡Aquí, ahí! ¡Záparlo! ¡Sí! ¡No, pero no agarres todo! ¡Es poquito! ¡No agarres todo y yo lo agarre todo! ¡Pérate! ¡Cállate! ¡Ah, se ponía para ver el brillante, ¿verdad? ¡No! ¡No te muevas, güey! Y yo ya me eché base en la mano, se me va a caer. ¡Ay, no sé qué! ¿Te vas a poner pestañas, güey? ¡Ah! Güey, no se trata nada. ¡Ni quiero ver tu cuata más! ¡Ay, güey! ¿Se pone así, verdad? ¿Es así? Sí, es así. ¿Dónde parabas, güey? ¡Pues en la cara! ¿En toda la cara? ¡Ah, no te tengo que decir, eres mi rival! ¿Quién dijo? Te va a poner las cejas y te va a hacer cejas de drag queen. ¡Sí, güey! Quiero que ya la con otra vez. ¡No, güey! Y nos pusieron música. Yo creo que sí. ¿Sí o no? Dime si o no. ¿Esta también es base? ¡Ay, bueno! No, está muy negra. ¡Está en palma! A ver, dame base. ¿Y la viri blender? ¡Ah! Aquí hay un queso. ¡Ah, no es queso! ¿Para qué? La base nomás es para tapar. Yo, güey, no te puse corrector para las ojeras. ¿El corrector va después? ¡Pendejo! Yo no veo el Jifriestar. Yo me llené la mano de vano. Ya te mamá, ahí está. ¿Pero es el corrector? Aquí. Aquí se echa. ¿El corrector? ¿Qué es este? ¿Tápala? Muy ahorita. Muy de base, muy de base. No, calma. ¡Ay, qué profesional me siento! ¿Esta máscara? ¿Por qué está? ¡Ay, es para las pestañas! No, me puse bien poquita. A ver, sé que no te quiero, bicho. Es que yo voy a hacer un maquillaje. ¿Voy a tu hogar? ¡A tu maquillaje! ¿Este es el corrector, verdad? ¿Este es el corrector? No sé. ¡Ay! Yo no sé de esto. Dime si es el corrector o no. ¡Yo tampoco! ¡Dime a tu mano! ¡Sí, sí, eso no es! ¡Ay, te pinta el pelo! ¡También me en el pelo! Yo como me hubiera plantado, yo te la gané. No, o sea, ya te la gané yo porque tú ya la desperdiciaste. Pues con el pelo. No sé. ¡Ay, no, espérate, es que te dejó mi plano. Mira, lo otro te puso bien poquita base. ¡Ay, la pestaña! ¡Carísima! ¡Ay, la pestaña! ¡Ay, la pestaña! ¡No te la gané! ¡Ya, güey! ¡Hazte un... ¡Hazte de que marca del ojo! ¡Ya! ¡Ten en tu pinche madre! ¡¿Qué pretenden?! ¡También me quedó, mejor cállate! ¡Ay! ¡La pestaña! ¿Y el corrector? ¡Se las manché! ¡Ahí está! ¡Se las mancha de mal! ¡Fijado, güey! ¿Te gusta con mucho correcto? ¡Dame la mamá de esa! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Sube ahí más esa luz? ¡No, porque me veo bien blanca, güey! ¡Sí! ¡Sigue el polvo! ¡Se pone así! ¡Sube el ojo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, lo he hecho con esponja! ¡Creo que te puse demasiado! ¡Oh, Engie! ¡Te dejó empanizadísima! ¿Quién, yo? ¿Y tú? ¿Esto para qué es? ¿Me muere la frente o nada? Esto, yo digo que... ¡Pss! Recuerda el maquillaje. ¡Au! Aquí en brocha... ¡Ay! ¡Tiene brillo! ¡Güey! ¿Con qué te puedo poner? Mmm... ¡Me encantó! ¡Empanizada! ¡Más poquito para que te da francia! ¡Ey, no me arruiné de maquillaje! ¡Que me echas a botar! ¡Pero te pideosa! ¡No suba la cabeza! ¡Pero te dé mis pestañas! ¡Sube los ojos, no la cabeza! Ahora sí, te ven, sigue... No, estoy con la beauty blender. Y la esponja, tu beauty blender. ¿Dónde está el delineador? ¡Atrevido! ¡Eso es para la ceja! ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto de la piz? ¡Ay! ¡No te la voy a picar! Mira, es que voltea conmigo ahorita. ¡Eso es el delineador! ¡Te la voy a poner! ¡No te voy a picar el ojo! ¡Te voy a poner el delineador abajo del ojo, güey! ¡Sube el pinche ojo y nada te va a pasar! ¡Güey! ¡Me está acaparando mi campo! ¡Mira para arriba! ¡A ver! ¡Güey! ¡Me vas a picar el ojo! ¡No! ¡Ay, quedaste bien blanca! ¡Eso es el delineador en esto! ¡Va abajo! ¡Sí! ¡Pero me vas a picar el ojo así! ¿Cómo se pone? ¿Así o qué? Pues es que no sé, pero me vas a picar el ojo. ¿Y el polvo? ¡Ay, tú vas a llorar! ¡Quiero polvo! ¡Ah, no! ¡El polvo está al final! ¿Dónde está? A ver, cerrarlo. ¿Pero van primero las cejas o...? No, ¿verdad? Porque si te vago primero las cejas, luego se te van a hablar de polvo. ¡Qué bien piensas, la neta! ¡Splash! ¿Qué es esto? No, lo hice así, se me pidió. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, qué trino no te... ¡Qué feo este que da! Nos estoy preguntando. Yo aquí, investigando qué es cada cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, no. ¡Oh, bueno, son los famosos! La sombra fantasía que te está poniendo. Uy, te dijo sombra chafa. ¡Fantasía! Pues, no chafa. Nos dijimos para qué maquillajes, que no me critiques. Es cierto, nos hubieras puesto como un... De jaguar y... ¿Qué es? ¿No tienes que poner polvo? ¿No tienes que ver? Con esta se poniendo la mano, agarró mucho. Agarró un chingo. Y luego con la esponja. No, ¿por qué con la brocha se pone mi mano? ¿Cómo que tu polvo está muy negro, amiga? ¡Sube la cama! No, uno lo tiene. ¡Uno, uno va por el... ¡Ay, se movió el rancho! ¿No estires la frente? Ay, no. Te quedó mucho. A ver. Jaguar. Es arriba. ¿Cómo se quita el polvo? ¿Cómo se corrigió el polvo? ¡No, me duele! ¡Parece que me pegaron! ¿Sí ve? Es de jaguar. Es de jaguar. ¿Cómo se quita el polvo? ¿Con más base? Pues sí, para difuminarlo. No, con correctas, con correctas. Es verdad. ¡Tu culo! A ver, dame esto. ¡No, es mía! ¡Ey! Que sí la hace de maquillista. Pero vas muy rápido, Alonso. Ahora sí, ¿qué me voy a ahorrar mucho? No sé. Y el peinecito a mí me gusta. ¿Cómo se pone? A ver. ¡Qué hijo de tu peñigo! ¡Uf, glirrl! No, hombre, yo me veo bien profesional. ¿Verdad? A ver. ¡Ay, no! ¡Me dejas trabajar! ¡Uf! 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 ¡Me está sonando en el estómago! ¡Ay! ¡Sí! ¡No, sí! ¡Shh! No, tienes que ser profesionalísimo tu pelón. Ahorita se te corrige. ¡Uf! ¡Perrona la ceja! ¡Buchona! ¿Qué tienes para adentro? Pero es que se tiene que difuminar. ¡Ay, me duele! ¿Con este no es? ¡No! ¡Me duele! ¿Con cuáles? ¡Ay, me... A ver, ¿dónde está la madre? ¡Deja de que me quisiste hacer! ¡Uy, ya acabé! ¿Cómo lo tengo que hacer? ¡Ya terminaste! ¡Ah, huevo! ¡Express! ¡Ay, express! Y el corrector. ¡Uy, ya se... Para quitarme lo va a estar bueno. ¡Uf! ¡Mi ocupación! ¿Cierra el ojo? Es que no se va para ver... ¡Uf! ¡Con esta! No me conozco. ¡No me conozco las publicaciones! ¡Ay, con esta! ¿Qué color quieres tu make-out? ¡Ay, no se abre! ¡Uf! ¡Ey, no! ¡Eso no va en los ojos! ¡Yo pensé que tenía la línea de la lágrima! ¡Te hubiera puesto! ¡Te voy a poner verde! ¡Sí, de my popsistas! ¡Muere, libre! ¡Gracias! No me digas que te va a tener un plumón Con ese nero ¿Sube el ojo? ¿Lo subo o lo bajo, pues? No, así como lo haciendo, me gusta, me gusta ¿Pone el lápiz? ¿Se están haciendo? ¡Se están haciendo güey nomás! ¡Peso! A ver ¡No, no, me falta el rosa! ¡Sube el ojo! Sigo ganando No, se hace con lápiz, ¿verdad? A mí me estaba quedando bien padre Sí, se hace con lápiz Si es este, nada Si es este, nada A ver, digamos si es este Comentela ahí abajo Va a quedar un rato Voy a esperar a que comente en plebe Me falta el blanch No, güey ¿Maquillaje de qué? Es de... ¿Pallera la lumbia? ¿Draft queen? ¿Dark queen? A ver, ¿esto qué es? El otro poniéndome lápiz negro en la ceja Ay, ¿no va a ir? Ambirote ¿No va a ir? Pues negro no, corazón ¿Este es labial? ¿Café? Café Tengo las cejas, café Ay, bueno, me hiciste ¿Este es labial? No ¿Qué hay en el rancho? ¿Qué es? Highlight Ay, no me gusta 100% A ver, mis títulos No falta, no pega Este, güey Chúpate A ver, cierra el ojo Cierra el ojo No te ocupas de abrir el ojo para No ocupas de abrir el ojo para chupartelo Algo loca A ver, no ocupo de quítate el highlight Ay, no va el highlight ¿Dónde va? Aquí Cuídate lo que sé, como contorno Es que no se puede hacer contorno A mí no me falta la boca A ver, es que a mí no me gusta el delineado Te falta como que más potencia Hijo de tu falmirote ¿Este es para la boca? Ay, no ¿Es para el ojo? Sí Te tengo que pedir a hacer ¿Dónde está el peinador? Pásame el peinador de ceja Ah ¿Qué es esto? No sé Parece que todo se... Uy, parezco payasa Pásame la babita Parezco al... No tienes babita ¿Qué es babita? Siempre sí te voy a poner este Porque luego como que te falta A ver, acico A ver, acico Ya, así no va Sí, pero no me parece tan recio A ver, acico Alondra Estoy brillando con highlighter Ay, qué miedo O sea, no es algo La frase que ya nos... Ostra Y parezco plebes Ay, no, se terminó Yo siento que le falta algo A mi make-up Y... Buscaba oro y encuaderme Ah, no, ¿qué voy a decir? ¿Qué oye? Uf, este me encantó más Espérate A ver Yo te los quiero hacer así como De Kylie ¿Quién es? Déjame disumir nomás Mira, si tenías chavitas Para limparme los oídos ¿Con qué me estás poniendo eso? No sé Entre mí o el directo ¿Con cuál te quedas? Ninguno, güey Pero si tienes que elegir Mira, parece que tengo un morete aquí Es el... ¿Ya terminaron? Déjame, te paso esta Güey, ya... Es que sí quedó bien cerrada Pues tú, tonto Ay... Ni que lo correcto Corréjame todo Ay, una vez No te rías Desmaquíate y lo volvemos a grabar No creo En vivo ahora Ay, güey Déjame corregir mis errores, por favor Ni con tres kilos de... Ah, verás tú Haz tú babosada acá abajo No tengo babosada No te vamos a pintar las pestañas No me pegué Lanzo Ay, no miras a dejar ponerlo en el correcto Ahí está Ay, ya Terminen ya Ya, espérate, cállate Si te callas termina más rápido Ay Pero que ya Vas a disfuminar A ver, yo voy a cerrar mi máquina No Recuerda porque le vas a afectar al mío El rancho No cayó Ven, desespero que es cállense el hocico Ay, no A ver Se va a disfuminar Pero con... No Falta lo horrible Que no te voy a picar el ojo Conchale Mira, espérate Estoy muy la voz de tu pinche ojo Ya Ya, muchas fotos A ver, ahora sí lo arreglé Ahorita se arregla con tantito Jalangria Ya Y luego te pongo tantito Ay, no sé qué ponerte Pero te quiero poner algo Más rojo Yo creo que ya Mira La tranticia Es la... Qué horror La sepa Parezco Ya ¿Viste qué bonita me quedó? Ya terminaron Ya, güey Pues así me dejaron ¿Cómo que le faltó? Voten 100 mil de lecto Díganme cuál les pareció mejorcito Este... A mí ninguno La verdad que si me tienen que maquillar así Para ir a algún lugar Prefiero ir sin maquillaje No es cierto Mis labios quedaron bien padres Güey Pero los ojos no El mío tiene brillitos Mira, parecí que me pegaron El mío es caláctico No se hacen brillitos El mío también Y el mío tiene así como que la... ¿Qué es esto? Para desmaquillarme va a estar el pedo Para guardar el cochinero que hicieron Va a estar el pedo Bueno, pues ya Aquí vamos a terminar este video Si les gustó Pues díganme Suscríbanse a la canal Díganme por qué no Sale pues ya Chao Al rato nos vemos Sale pues Bye Muchinero Ojalá se me caigan unas pestañas Carísimas, naturalísimas de París Miren, miren, miren ¿Tiene mi celular? Ah, no sé Es que se me la haga grabación No, sí Qué desastre Ah, la pestañas Necesitamos mejor si me maquillaje No, sí Se me caigan unas pestañas Y eso No, sí No, sí No, sí No, sí